Con estos calores no podéis hacer ningún vídeo, pero bueno, tampoco es cuestión de abandonaros. Muchísimas gracias, como digo siempre, por vuestra confianza y por el seguimiento. ¿Qué os voy a contar hoy? Bueno, os hago un vídeo cortito. Os voy a contar una anécdota que me ha pasado que referente a los pichones, la pichonada. Os comenté en un vídeo que cometí el error, yo también me equivoco, de meter demasiados palomos en un cajón. Entonces, claro, pues uno se pica, uno no está cómodo, otro está incómodo. Total, que de la pareja de, creo que era la número 4, creo, no me acuerdo ahora, de la pareja de don Tomasino y la paloma Beethoven de Cristóbal, la paloma del Arón, palomazo de Murcia, una reencastada de Beethoven, una paloma espectacular. Saqué los dos primeros huevos, los paso a la nodriza, a los 8 días me pone otra vez huevos y saco 4 pichones. Uno lo perdí en la enseñanza, pero bueno, pero hace dos meses, que es lo que vengo a contaros yo ahora, pierdo un pichón, un pichón que me tenía enamorado, se extravía, se extravía, pues bueno, empiezo a enamorar, se agregan por ahí. Esta semana pasa, hace 10 días, 8 días, a ver, sí, era, no, 9 o 10 días, muy poco tiempo, me llama mi amigo Alonso, un excelente aficionado de aquí, un tío fetén de 10, y me dice, te he cogido un palomo, Alonso, voy ahora mismo, oye, estoy trabajando ahora cuando termine, voy y tal. Bueno, quedo con él, me devuelve el palomo, me dice Alonso, está muy flojo el palomo, lo he cogido porque está el palomo, pero flojo, flojo, os explico, el palomo había bebido agua, porque si no me ven agua ahora, en un día se mueren, había bebido agua, pero el palomo ya va sin comer, yo calculo que llevaría sobre los 5 o 6 días, porque el palomo estaba como una espada, me lo dijo, está muy flojo. Total, que yo cojo el palomo, me lo llevo a mi palomar, mirad cómo estaba, os lo enseño. Y lo pongo fuerte al palomo, lo pongo fuerte, y bueno, cuando veía que estaba fuerte, que el palomo llamaba, en su plato, y digo, oye, fíjate el palomo que ha estado dos meses perdido por ahí, agregado, en los campos, a saber dónde estaba el palomo, el palomo ha estado, porque el palomo viene, el palomo, yo sé cuando un palomo, hasta volaba, aquí en la rueda, no me lo coge nadie, ni se le ha escapado, eso lo tengo yo clarísimo. El palomo se ha agregado por ahí, pues a un bando, a otro bando, a un sitio, a otro, el palomo se la sabe todas. Bueno, le he hecho una paloma, se la he hecho a unos pelecheros de casa, y bueno, cuando yo vi que el palomo ya la tomó muy bien, digo, bueno, voy a subirlo a la terraza. Lo subo a la terraza, lo tengo un día, reconociendo, y entrando, y saliendo, para que tome amor y cariño, al cajón. Le hago todo el procedimiento, y esta mañana, digo, voy a soltarlo, pero, pues por lo menos que estiren las alas al animal, y que se le vaya lo que es ese celo de la enseñanza, ese cariño. Que le tiene el cajón a la paloma, que yo lo que esperaba, era que el palomo estuviera encima del cajón, no se moviera, uuuh, uuuh, llamando todo el día, lo lógico y lo normal que tiene que hacer un palomo, que eso no es malo, se acuerda de su hembra, claro, yo se la dejé todo ese día, durmió con ella, se la quité dos días en celo, y esta mañana, suelto. Bueno, pues, aquí os lo pongo, para que lo veáis, sé que no es una casualidad, porque es un palomo que está hecho ya, uuuh, a todo, lo que parece que el palomo no tenía casa. Entonces, como no tenía casa, si se echaba novia, no tenía donde llevársela. ¿Qué pasa? Que ahora tiene casa, y ahora, pues el palomo puede demostrar sus instintos, que es lo que os digo siempre, creo que es mejor que lo veáis. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero me ha llamado la atención, porque un animal, también, tendrá ahora, no llega a cuatro meses, espero que os guste, ya os subiré más cosas, como que vaya preparando los pichones y los vayamos entrenando, porque ahora hace mucho calor. ¡Gracias! ¡Gracias! Verano para veranear, yo respeto que haya gente cazando a los palomos, que los estéis cazando en los picaderos los de los palomos deportivos, y todo es respetabilísimo, pero estamos de vacaciones, estas son fechas que no se deben volar los palomos, máximo los pichones, los jovencitos, temprano, con la fresquita, que vayan volando, que se vayan orientando, todo lo demás, aquí lo dejo, espero que disfrutéis, y ya os iré preparando más vídeos. ¡Hasta pronto!